¡Ahhh! ¡Me cansé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Sí, no, hay mucha amiga allá, en ese lado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, eh... Mira, sí, ahora estoy de médico. Ahora estoy de médico y entonces, eh, pues, fui a buscar trabajo una EPS. Es cierto, una EPS. Uy, no, pero esa EPS es que fuera la más pobre de todas. Mira, era pobre. ¿Cómo sería de pobre? Que el suero lo rendían con agua panela, mira. ¡Ja, ja, ja! Llegué para hacer la entrevista de trabajo, pues, para ver si me aceptaban, pues, como el nuevo médico del EPS. Y me dijeron, pues, Piroberta, le vamos a hacer un examen. Dejen responder las preguntas acertadamente y, pues, el puesto es suyo. Ya, bueno, listo. A ver, la primera pregunta es, Piroberta, ¿para usted qué es EPS? Y yo, EPS significa, eh, espere por ahí sentado. Entonces... Piroberta, si a usted un paciente le dice que sufre de diverticulitis, ¿usted qué le dice? Y yo, ah, no, pues, después de que esté contento, que se divierta por donde quiera. Yo no... A ver, Piroberta, y la última pregunta, para ver si usted es apto. Piroberta, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un usuario de EPS? Yo, ah, ¿qué hace alérgico a la acetaminofén? Entonces... Después de que vieron que yo era una lumbrera en la salud, ¿cierto? De una miró en el trabajo y llegó mi primer día de trabajo. Y mi primer paciente, un gordote. Uy, no, 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 no. Yo era anorexica al lado de él, mira. Con decirle, vea, que pisó un gato y le mató las siete vidas de una, mira. Gordísimo. Le decían tango. Tan gordo que no cabía en la cama, mira. Entonces, ya apenas llegó, yo le dije, bien, pueda, sigan, que lo puedo ayudar. Y dijo, Piroberta, tengo problemas de sobrepeso. Y yo, ah, listo, quítese la camisa, quítese el pantalón. Apenas lo vi así, le dije yo, ha, usted sufre de hipertensión. Y usted, ¿cómo sabe? Mira, los calzoncillos le quedan hipertensionados. Me dijo, Piroberta, venga, ayúdeme, que es que mire que yo el año pasado me inscribí al gimnasio y me dijeron que tenía que bajar 25 kilos. Y yo, ¿y cuánto le hacen falta? 34. Y yo, ah, no. Y yo le dije, ay, no, no, pero que vos que usted está muy gordo. Me dijo, Piroberta, y eso que a mí me colocaron el balón. Y yo, ah, pero era un balón playero. Mira eso como, a usted le hago la liposucción y con todo ese cuero alcanzó a ser un parapente. Y yo, lo que pasa es que en el cuerpo humano, dependiendo el peso, así mismo debe ser la altura, o la altura así mismo debe ser el peso. Y yo, ay, doctor, y dependiendo mi peso, ¿yo cuánto debo medir? Y yo, ah, como cuatro metros por ahí, mamá. Y yo estaba ahí cuando llegó un tipo, Piroberta, que me atienda rápido, que me atienda rápido. Y yo, ¿qué pasó, qué pasó? Es que el urólogo me acabó de hacer el examen y ¿sabe qué me dijo? Yo, sí, me cayó con manillo al dedo. No, 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 no. Necesito que me opere. Tranquilo que yo lo opero, tengo que dejar un apendicito y una vesícula, pero yo lo opero, no hay problema. Y, ¿verdad? Y lo operé. Cuando luego, pues, con tantas operaciones, me equivoqué. Y yo, señor, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Mi hijo, ¿cuál quiere primero? La mala, que me equivoqué, es cirugía. Y la buena, que esas puchecas le quedaron divinas, mi señor. ¡Que la bendiga, chao! ¡Que la bendiga!